Estuvimos este fin de semana, ya estamos en época de cierre de torneos, en cuanto al circuito Grand Prix, que es uno de los torneos de categoría formativa más importante que organiza la asociación. El sábado pasado estuvimos en el Polideportivo Municipal de San Clemente, cerrando la cuarta y última etapa a la categoría U15, en la cual se consagró campeón Social Dolores, venciendo en la final a Eberrey de Dolores, de la misma ciudad. En cuanto a la categoría U12, los costeros tuvimos la suerte de tener un campeón propio, la Escuela Municipal de Mar del Tuyú, en conjunto con el Social Mar del Tuyú, se consagraron campeones, venciendo a Eberrey en la final, y bueno, con esto cerramos lo que son esas dos categorías. El sábado venidero, en la ciudad de Villa Gesell, vamos a estar disputando la última etapa de la categoría, esta vez U13 y U17, esperando conservar los dos campeones y viendo las clasificaciones a Copa de Oro y Plata, el mismo certamen. Copa de Oro y Plata y finales de Liga Regional, en cuanto a categorías formativas. Después están en etapa de definición la Liga de Primera Femenina y la Liga de Primera Masculina, en su formato Liga Regional y Copa de Plata. Ya están tanto los torneos, digamos, en evolución, y en cuanto a Primera División, Fomento San Bernardo hoy se encuentra segundo, detrás del San Vicente de Pinamar, tercero viene Polideportivo de Dolores y cuarto Ferro. Hasta ahí son los cuatro clasificados a los play-offs de la Copa de Oro de la Primera División. Bien, este viernes, en la cancha de asociación de Fomento San Bernardo, Polideportivo de Dolores va a visitar al local. Y un partido importantísimo, Fomento San Bernardo de ganar, se puede meter en el primer puesto. De todas formas, esto termina en play-off, ¿no? Así que todavía faltan dos fechas, están buscando los equipos la mejor colocación posible, y en breve arrancan los play-offs de donde saldrán los campeones.